Lo que tendríamos que estar aprobando en el próximo presupuesto de egresos 2021, que sería prácticamente entre los meses de noviembre y diciembre, es la eliminación de estas compensaciones extraordinarias. Y por el otro lado, el que se pueda reducir no nada más la parte compensatoria, que son los privilegios que ahorita ya se rechazan total y tajantemente, es decir, la afectación al sueldo, sí, efectivamente tendría que ponerse ya sobre la mesa, subirse como uno de los temas de discusión en el próximo cabildo, efectivamente para tratar de lograr la mayor cantidad de recursos que tendrán que ser destinados a cubrir las necesidades más importantes para los más afectados por esta pandemia.